Hola, hola. Muy buenas tardes. Vamos a hacer tiempo para ver si entra alguien que quiera platicar conmigo. Soy Zomina Rosa, Último Lamento de Las Vegas, Nevada. Esperemos que tengamos audiencia y pues que sea lo mejor y que les guste. Vamos a hablar de ahora de un tema que está muy pesado ahorita en todos lados, que la sugería, la interpretan de mala manera y pues estamos como que confundiéndonos y averriándonos unos por otros, pero como les digo, vamos a empezar este, vamos a ver si hay alguien que quiere entrar, alguien que esté interesado y si no, pues aquí vamos a estar. Vamos a hacer el bol de la sabiduría, estilo chino. Vamos a hacer el bol de las energías y vamos a hablar de lo que les dije, de lo que es la brujería en sí. Espero contar con alguien y si no, pues de todos modos yo voy a estar hablando, vamos a estar viendo qué es lo que la gente quiera saber, qué es lo que la gente quiera preguntar y pues estaremos aquí como siempre. Buenas noches, Sherry, muchas gracias por estar aquí hermosa acompañándome. Estoy viendo a ver si entra alguien más. No avisé, fue entrevisto, o sea, no, no, estaba segura si hiciera o no, pero pues aquí estamos ahorita, aquí estamos y estamos viendo a ver si alguien más quiere entrar. Vamos a platicar cosas interesantes y que quizá les guste, va a poder haber preguntas, vamos a aclarar ciertas cosas y pues sobre todo vamos a estar hablando de lo que nos gusta y pues como muchas, muchas, este, interpretan mal lo que es la brujería, interpretan mal muchas cosas y pues ahora sí vamos a estar aquí. Tengo un invitado, pero pues no sé, ya le mandé el link. Ojalá, este, puede entrar, ojalá nos acompañe y pues podamos, este, tenerlo aquí. Me daría mucho gusto estar aquí con él, estar aquí con, con toda la gente hermosa que gusta este tema y sobre todo pues que la gente se informa y yo aprendo de ellos, ustedes aprendan de mí, Cris Rebollero. Buenas noches, hermosa, buenas noches, me da gusto tenerte aquí. Estamos viendo, vamos a hablar, como les dije, de, del bol de la sabiduría de las brujas, vamos a hacer otras cosas que nos van a gustar, nos van a, a tener este, entretenidos un ratito y pues a ver qué sale. Este, el otro día hablamos, pero ya ven que no se, se, este, se nos tuvimos que cortar el, el tema porque pues ya era tarde, muchos trabajan, estaban cansados y pues yo me la reable y hable y hable y hable. Buenas noches, Lupita, Gloria, gracias por acompañarme, hermosa, me da gusto verlos aquí, me da gusto que estén bien y este, no sé si me escuchan, si me están escuchando. Y pues como les digo, estamos haciendo un poquito de tiempo para ver si entran los demás y pues darle ahora sí como dice nuestro amigo Bronco, Toño. Carlos Rodríguez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, me da mucho gusto. Este, y pues aquí estamos para lo que ustedes quieran. Gracias, Lupita, dices que si se escucha, gracias. Carlos Rodríguez, muchas gracias, corazón. Y pues como les digo, estamos aquí esperando a ver qué, pero ojalá que, que sí puedan y si me puedan escuchar. Y pues tengo invitado a una persona, pero pues no sé, no sé si puede entrar porque andaba cansado y aparte este, pues también tiene en su directo, recordemos que no sabemos exactamente si va a ser ahora o no, porque no me, me contestó del todo, pero me imagino que sí, no, no es de los que no hacen, sino avisan. Y pues esperemos que lo tengamos aquí también con nosotros, porque él es mi, ahora sí que es mi, mi, mi guía, mi maestro, mi todo. Gracias, Carlos, muy amable corazón, gracias por, por compartirme. Y pues como les decía, ustedes van a tener, pueden hacer preguntas si gustan, pueden decir lo que, lo que quieran hacer, pero ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer el bol chino, que es para poder, este, tener todo tipo de, de beneficios. Es bendición, protección y fácil de hacer. No sé si esperemos un poquito más o si quieras. Gracias, Cheri, gracias hermosa por compartirme. Gracias a todos los que están aquí. Y pues para empezar, mientras llega más gente, si es que llega y si no con los que estén, les voy a enseñar el bol que quiero que aprendan a hacer. Es muy bueno, es este, no sé si lo alcancen a ver. Es el bol de las potencias, de las energías, que viene siendo agua, viene siendo la tierra, la luz y el aire. ¿Por qué? ¿Por qué puse aire un caracol? Porque si ustedes se dan cuenta, el caracol es de mar y cuando ustedes lo oyen, se oye la brisa, se oye agua, se oye aire, se oye todo lo que ustedes quieran oír, lo encuentran en el caracol. Tenemos la daga Shansui o cualquier tipo de daga y un trocito de canela que se pone ahí. Y el bol no está como el otro que tiene tierra y eso, es un bol que tiene arroz. Ese bol lo llenamos de arroz porque ese bol, el arroz, ese primordial artículo de ese lado, de China, Japón y todos esos lugares, que es lo que a ellos los convive, lo que a ellos los motiva, los que los mantiene sano. Bueno, entonces ese es el poder de la sabiduría y del bienestar. Tiene que tener agua, fuego, tierra y aire, que son los elementos. Van a ponerle su agüita, la velita que es la luz, la tenemos que prender. Y ya que está todo y bien así, lo tenemos que realizar, lo tenemos que procrear, lo tenemos como quien dice de beneficiarlo, atenderlo, rezarle, pedirle. Lo tenemos que ritualizar para que les funcione. Ese les funciona para la enfermedad, para el amor, para la salud extrema, les ayuda para el ingreso económico, el ingreso de trabajos que tengan ustedes pendientes, que los quieran hacer y no tengan la suficiente fuerza, la suficiente confianza en ustedes mismos, ellos atraen la energía, ellos traen la creencia para poderles ayudar a ustedes. Entonces, es muy simple ritualizarlo, es teniéndole fe, rezándole un Padre Nuestro, un Ave María, y sobre todo que lo hagan con mucho cariño, con mucha confianza en ustedes mismos, y que ustedes sepan y crean en lo que están haciendo y tengan fe, porque si ustedes no tienen fe, no les va a resultar el trabajo. Así vayan con una bruja o con alguien para que les haga el trabajo, que les haga un ritual o algo. Si ustedes no tienen fe en lo que van a hacer o en la persona que se los va a hacer, no les va a funcionar, no les va a servir de nada. ¿Tienen alguna duda de eso? Para ya entrar de lleno a platicar del tema que estuvimos hablando antier con Mr. Bronco, y quedaron muchos cabitos sueltos. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso o lo entendieron. Ok, veo que creo que sí la entendieron. Si recuerdan, ayer estuvimos hablando de las personas que hacemos directos y que por lo regular siempre tienen la fortuna de encontrarse con brujas, y que preguntan que qué una bruja, qué esto, qué una bruja, qué el otro, qué lo que hace, qué cómo son. Que se les dijo que nomás había dos tipos de brujas, que era la bruja blanca y la bruja negra, que es la de luz y la de la oscuridad. Entonces, este, para nosotros poder tener ese don, esa sabiduría y poder decir, yo tengo la posibilidad de creer y hacer algo, tenemos que tener fe, como les dije, en uno mismo, para poder hacerlo. Y si ustedes no tienen fe en ustedes mismos, pues no lo van a lograr, porque nada sin fe se logra. Ahora, otra cosa también que les quería decir es de que cuando ustedes procrean una cosa, fabrican algo, todo sale bien. Todo sale bien a su ver, a su mirar. Pero si no lo, si no lo, este, componemos, no me va a funcionar. Ay, me está diciendo, bronco, que no le entra el link. Permítanme tantito, sí. Permítanme tantito, dejen mandarle el link de nuevo, porque me dice que no le está entrando. Diosito, Diosito. Con razón no me contestaba mi amigo bronco. Esperemos, esperemos que ya le llegue, ya te lo mandé, bronco, espero que ahora sí te llegue, no sé por qué no te llegó. Hola, Mariscuero, gracias, muchas gracias por estar aquí. No, no te mando a volar, nunca te mandaría. Te mandé un nuevo link, bronco, no sé por qué no te funcionó el otro. Te mandé el otro, te lo volví a mandar, digo, más bien. Y este, y les comentaba. Entonces, como les digo, hay dos tipos de brujas, son las brujas blancas y las brujas negras, son de luz y oscuridad. Pero lo que más importa ahorita es que no estén confundiendo y diciendo que las brujas, para poder tener poder, para poder tener todo lo que tienen, están en una situación de que nos ponen como brujas malas, como brujas que no tenemos corazón, como brujas que no nos importa la demás gente, cosas así que no vienen al caso y que dicen que comemos. Miren, me dice que no es el link, ¿cómo no va a ser el link si aquí lo tengo? A ver, les digo que esta cosa está medio rara, me está fallando, no, no sé, la verdad, no sé qué es lo que esté pasando con esto. Ya te lo volví a mandar, Bronco, es el mismo, no tengo otro código, no sé por qué. Si, arriba de la computadora agarré el link, es el eche, ajá, así te lo mandé, no sé por qué dices que no es, es el que te estoy mandando. A ver, permítame. ¿Aló? Hey. ¿Vivieras hablado en video para que veas cuál es el que te estoy mandando? Es que me lo estás tecleando, no sé, teclea la parte de arriba que dice HTTP, te pones, le pones copiar el link, y ese link me mandas, yo no puedo agarrar el link y ponerlo de letra en letra, porque no me deja entrar. Uy, te lo estoy, verás, te lo mando otra vez, te lo mandé completo, lo estoy copiando completo. No me deja, me dice que tengo que andar a Facebook Business, te dije que por unos veinte dólares. Yo no tengo Facebook Business. A ver. Ay, Dios mío, qué vergüenza otra vez con esto. Permítanme, permítanme, pero si no es una cosa, es otra. Yo creo que ya de plano mejor me doy un balazo y me retiro. Mira, bronca, ya te lo volví a mandar. ¿Aló? Te lo volví a mandar. Es así. Es así es. Pues así te lo mandé, no sé cómo te llegaría. No sé, no sé, es así es. Ok. Cuéntate, mío. Ándale, pasa. Sí, bendito Dios, parece que ya fue, pero pues así. Juega tú, juega tú. Sí, sí, sí. Porque ya estoy adentro. Ah, ok. Pues sí. Así se lo mandaba, no sé por qué dice que no era y que no era, pero ya, ya lo vamos a tener aquí. Este, ay, disculpa que no lo esté leyendo. Ay, que no te colgué, Dios mío. Te digo, te digo. Ya. Pues, bienvenido, Víctor. Gracias, gracias por estar aquí. Disculpa que no te he hecho, Guadalupe. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias por estar aquí, hermosa. Espero que ya que pueda entrar Bronco, se arregle esto porque es un despapalle. Que les digo de que no más no, no más no, no da, no da, no da puras fallas con este sistema. Y pues ahí está el Mr. Dragón Bronco. Así que vamos a, ahora sí, ya empezar bien con Andresa. Ya les di el, ya les expliqué cómo se hace el poll de la, de la aventuranza, de la salud, del amor, de todo. Ya les dije cómo se hace, sencillito se los puse. Ustedes le pueden poner en incienso, si gustan, para que trabaje, se armonice, se purifique la aura donde ustedes están y todo eso. Y pues ya dicho eso y con aquí el, perdón, el señor Bronco presente, pues nos vamos de, nos vamos ahora sí de entrada a lo que es el tema que les estaba diciendo, lo de lo de las brujas, o sea, había quedado pendiente hablar de los tipos de brujas y de los colores, que es lo que vamos a hablar. Como les dijimos la vez pasada, las brujas, este, son solo dos, de escuridad y de luz. Y como, este, se les explicó, no hay bruja, como yo les estaba diciendo ahorita que no hay bruja, eso es mentira, de que dicen que las brujas tenemos unas, ¿cómo se llama?, como neudas, para que podamos tener poder, para que podamos poner cosas así, que tenemos que estar comiendo niños, chupando niños, niños, que tenemos que estarles, este, agarrando a la gente que es más. Hay unas que sí, ¿eh?, hay unas que sí. Bueno, al menos ahorita es muy rara a la que se ha mirado en ese sentido. No, a lo que voy, que les gustan niños. Ay, tú, tú te vas por otro tipo de niños condenado, y este, que chupan, ¿sabes? Es que hay muchas brujas. Es que todos los ataques, esos son los ataques de las brujas. Supuestamente en el pasado siempre decían eso, que las brujas, su ataque era llevarse a los niños recién nacidos, llevarse a los niños que no estaban vacunados, llevarse a las jovencitas o jovencitos que eran puros, que eran vírgenes, para con eso, ay, ¿tú qué, tú más virgen que qué? Que para con eso, ellas poder agarrar fuerza, poder agarrar más juventud, más sabiduría y más todo. Pero eso no es cierto. Eso pudo haber sido en el siglo pasadísimo, lejísimos, porque yo nunca, al menos en el modo de cuando yo estuve estudiando, nunca nos enteramos de eso, nunca miramos de que yo tuviera que, que a mí me dijera, pues tú si quieres ser una bruja vas a tener que hacer esto y esto y esto. Porque a uno nunca, nunca le interesa tener, hacer el bien a uno mismo, pero haciéndoselo mal a otro y menos a una inocente criatura. Entonces, como les digo, eso está descartado, eso no es cierto. Las brujas, muchas veces sí puede que la bruja cuando mira a alguien que está cerca de ellos y que ellas sienten que ellas están en algún problema o peligro, ellas no te van a matar, no te van a hacer nada a menos de que tú no las molestes o no las lastimes o trates de lastimar primero. Ellas lo que sí tratarán de hacer de ustedes es sacarle, sacarle su luz, sacarle su aura, sacarle todo lo que tiene uno por dentro, que es lo que ellas quieren para agarrar fuerza y más poder. Eso sí lo pueden hacer. Como les digo, en caso extremo de que ustedes las lastimen o las molesten o las ofendan, entonces sí ellas las agreden a grado que los pueden matar. No le están diciendo que cómo se ataca una bruja. Me preguntan que si con sal, que si con fuego, que si con esto, que si con el otro. Pero, este, obvio, no voy a decir yo cómo van a atacar a una bruja, ¿verdad? Yo no les voy a decir, no, pues mira, tienes que agarrar esto, tienes que agarrarlo. Yo no te lo voy a decir, porque sería como diciéndote aquí estoy, agarra lo que te estoy diciendo y échamelo a mí. Pero no. Esto, si ustedes quieren saberlo, eso, investiguenlo por otro lado o vayan a cualquier otro grupo que según son muy amigos de brujos, de brujas, y pues a lo mejor ellos ya saben, y ellos les pueden dar esa información. ¿Qué cómo atacamos? ¿Ustedes cómo pueden tumbar una bruja? Me preguntan. Pues hay muchos tipos para tumbarlos. Todos saben, todos se agarran que las doce verdades, que eso es muy bueno, que eso habla mucho de cómo tú puedes manipularla, cómo tú puedes, este, quitarla, tumbarla, desaparecerla. Es muy fácil decir las doce verdades, pero yo oigo que la mencionan, la rezan, la dicen, la gritan, pero erróneamente, porque no son doce verdades. No son doce verdades, son trece verdades. Ustedes pueden estar gritando y gritando y cantando y cantando y repitiendo y repitiendo las doce verdades, pero si ustedes no dicen la verdad número trece, no les va a servir de nada. Al contrario, les sirve de diversión a los brujos, a las brujas, porque saben que si mientras ustedes no digan la verdad trece, no las tumban, no las tumban. Muchas gracias, Gonzalo, gracias por estar aquí. No las van a tumban. Cuando ustedes quieran tumban a una bruja, tienen que saber las trece verdades, las trece verdades. Todos sabemos que las doce verdades son sencillas, que las tienes que repetir y decir cómo van, de en principio a fin. Saben que después de que ya le dijiste eso así, las tienes que hacer de la última, ¿verdad? A la primera, y ambas veces tienes que repetir la tercera a la número trece. Si ustedes, por más que la tercera recen tres, cuatro veces y no mencionan la trece, jamás van a tumbar a la bruja, jamás. Y para que ustedes se enteren de la verdad número trece, va a estar muy difícil, porque la verdad número trece solamente la saben o la sabemos las brujas supremas. Somos la una. Ni siquiera las medias, ni las nodrizas, ni las madres. Las madrinas y las supremas son las únicas que las saben. Y son las únicas que lo pueden decir. Y si ellas, cuando ustedes estén diciendo las trece verdades, bueno, las doce verdades, como ustedes la conocen, no van a... Sígale, Bronco, porque me está entrando a una larga distancia, por favor. Ok, pero yo no sé mucho de brujas, mi vida. Vamos a compartir, familia, vamos a compartir. Estamos muy, muy bajitos, once personas. Estoy siguiendo su en vivo, donde... quiero que se apoya Rosita, hace rato que no hacía live. saludos, Helen, Elizabeth, Elizabeth y Juan de Rosa. Saludos. Mario Alberto, ¿qué onda, Chamoy? Saludos. Muchísimas gracias por estar acá. de plano, yo les digo, yo no voy a transmitir hoy, no voy a transmitir hoy. Uno, tengo un pequeño malestar en la garganta, dos, ayer, estuvimos muy, muy bajitos, muy, muy bajitos en las dos transmisiones. Yo le dije a mi mujer, pues bueno, voy a salir con ella, hoy que es día del niño, hoy voy a convivir con mi familia. Y pues por eso yo les digo, no va a haber transmisión. Yo de plano le dije a Rosita, no voy a transmitir. Le dijo, pues entonces transmito y entras. Ok, le dije, ah, y entro un rato, con mucho gusto, antes de que yo, pues ya me pase a bañar y a cambiarme de ropa para poder salir con mi esposa. Gracias a todos los que me están compartiendo, les agradezco de todo corazón y pues les anticipo, no va a haber transmisión hoy, no va a haber transmisión hoy. Así como me castigan, voy a empezar a hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque también no he transmitido en Kawaii, no he transmitido en Twitch, no he transmitido en Instagram, no he transmitido en TikTok. Entonces voy a estar, si voy a hacer poquito, pues voy a estar en las otras y como se los dije, el miércoles, el miércoles les tengo una sorpresa, se van a ir de espaldas y pues ya entenderán el por qué van a haber ciertos cambios. No sé si los haga en Bronco Investigaciones o en Bronco Cazador de Pieles, pero en una de las dos páginas vamos a, vamos a hacer unos cambios muy drásticos, muy grandes por la nueva, la nueva etapa que vamos a tener como, como este, como familia Bronco. Eso ya lo sabré. Antojitos Chocho, hermano, muchas gracias por estar acá. Eso lo, lo vamos a saber el miércoles porque tengo algunos detalles que vamos a discutir para este, para ya poder ingresar a lo que viene siendo esta nueva etapa. Entonces, por eso yo les digo, sí vamos a, les estoy diciendo, mi amor, definitivamente, me imagino que no escuchaste nada porque estabas en silencio. Estás en silencio, de hecho, estás en silencio. Se activa tu micrófono. Y este, les acabo de decir que no voy a transmitir hoy. Oh, sí, sí. Día del niño, voy a sacar a mi, a mi mujer, a la niña que lleva adentro, vamos a salir, vamos a comer. Voy a salir con mi familia. Sí estaba yo triste ayer, nos esforzamos en un lado, luego nos esforzamos en otro y no pasé de 55 personas. No las pasé. De hecho, solo tuve 142 compartidas y yo veo que cada vez estamos más bajitos, más bajitos, más bajitos. Yo se los dije, ya no es por estreñitas, ya no es por comerciales. Me siento orgulloso de haber llegado a los 10 mil y pues si hay que cambiar etapas como muchos están haciéndolo, pues lo voy a hacer, Rosita, lo voy a hacer. Ya veremos si es el miércoles. Ni tú misma sabes qué va a pasar. Ya me preguntaste, si estás con el chisme, pero no, Rosita, es una sorpresa pareja, es una sorpresa que posiblemente les vaya a gustar, posiblemente les va a sorprender. A muchos, a muchos se van a ir de espaldas, sí, sobre todo los que están así. Sí. Pero, pero pues sí, vamos a, vamos a hacer un cambio radical. Nada más déjenme que yo cheque los detalles de si va a ser en Bronco Investigaciones Paranormales o voy a abrir Bronco Cazador de Infieles y le voy a ir con todo en Bronco Cazador de Infieles. No lo sé, déjenme, déjenme yo checo, pero una de las plataformas va a estar diseñada para eso. Y en cuanto a, a lo demás, pues, sí, vamos a, me han estado apoyando en TikTok, me han estado apoyando en varios lugares y pues voy a estar probando todas las plataformas para tratar de encontrar nuevos seguidores, nuevos, nuevas personas que me puedan apoyar y compartir en los momentos en que yo esté, porque sí es mucho el ir hasta allá y muy pocas las interacciones, reacciones y compartirlas. Pues te dejo en tu, en tu programa, mi amor. Ay, gracias, gracias, no, gracias, siempre me estás sacando de apuro, te digo que cuando es una cosa es otra. Ah, quiero darle las gracias a Irma Beltrán, Gonzalo Copa, Elizabeth, y hoy mi hermana, a Bronco, a Elena Rose, a Mario Alberto, a todos los que entran ahorita que no estaba yo. Muchas gracias por estarme aquí acompañando, gracias por su apoyo y bienvenido y gracias por compartir. Este, y les estaba diciendo que no, no, este, nunca van a hacer eso si no tienen las 13 verdades, esa es una. Ahora también, esto sí se los puedo decir porque yo sé que hay algunos que son investigadores aquí o exploradores viendo y si no, de todos modos, al rato lo miran porque yo sé, siempre que dicen que Rosa o Bronco está haciendo un directo o algo, no entran aquí o por uno o por otra cosa, pero siempre lo ven por otro lado. El único modo que ustedes se pueden cubrir de una bruja cuando andan en una investigación es fácil, fácil, fácil. Siempre traer su agua bendita, siempre tener sus pétalos de clavel rojo, siempre llevar su canelita en polvito o en ramita para que si se les arrima alguien a quereros tocar, ya sea el guardián oígase a la bruja, si es de polvo, por atrás se la avientan, si es de canela de barra, igual. Y unas tijeras de plata abiertas en cruz, esas las tienen que traer de entrada desde que llegan al lugar ya abiertas en cruz y una agujita de plata. Pero las tijeras de plata, mi amor, ni yo las tengo, ya no existen esas. Pues sí, pero hay a ser inoxidable, hay a ser inoxidable, pero ya de plata, ¿sabes cuánto costaría una tijera ahora en la actualidad de plata? Pues sí. Uh, la, la. Pero por desgracia, son caras y todo lo que tú quieras, pero por desgracia es una de esas protecciones. Y no es de que yo lo diga, no es de que otra bruja famosa lo diga, no es de nada, es de generaciones, que es la única tijera que desacha, desacha, iba a decir otra palabra, a una bruja en la tijera de plata y una aguja de plata. Porque la aguja, la aguja es para que si alguien se te arrima el guardián o la bruja o algo y no tenga intención de tocarte para quemarte, porque como les digo ya son brujos y son fuego, pero si tienen la intención de ponerte un daño, de ponerte algo, si tú te das una aguja de plata y la tijera de plata eso repele lo que te hayan hecho, así te haya rasguñado o te haya tocado ya sea la bruja o eso. Esas son las protecciones para ustedes que son los investigadores, no para ellas. Otra cosa también que les sirva a ustedes de protección son los baños de bruja. Se los pueden dar de romero, se los pueden dar de pétalos de clavel, se los pueden dar de rayas de canela, se los pueden dar de rayas de hojas de girasol o huesos de avocado, de aguacate. Ustedes se hacen un baño con eso antes de ir a una exploración o antes de ir a acompañar a alguien que va a explorar o a una investigación van protegidos y en caso de que haya brujas. Eso es para eso. Otras de las cosas que también me preguntan, hola, buenas noches Teresita, bienvenida hermosa Shirley, José, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿qué dice? A todos los meses. Gracias igualmente. No, miro, está muy bajita la luz de la pantalla. Y también me preguntan que qué tipo de brujas haya de ser repetido mil veces que son los dos, la de luz y la de la oscuridad. Ramas, en la brujería hay mucha. La verde, que por eso les dicen brujas verdes, que son las que se dedican a todo lo que son plantas, semillas y musgos, hongos. La blanca, que son las que se dedican a la bueno, a la bendición, a la salud, a la sabiduría, a lo energético. Las blancas, las azulitas y las rositas son para eso. No es que sea del color de la bruja. Las rojas son para el amor, son para, para, ¿cómo se llama? Este, armonizar una relación en familia o con tu pareja. y la morada es para todo, todo lo que te pueda rodear cuando tú andas en la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando estás de vacaciones, de día de campo y todo. Son todo lo que tiene que ver con objetos morados que vienen, pueden ser frutas moradas, uvas, un vestido morado, una bolsa morada, todo lo que sea morado, eso es para tu protección. Cuando andas fuera de tu hábitat o de tu lugar donde tú vives, esos son los colores que hay de, referente a hechizos o a cosas que te sirven para hechizos, no es el color del tipo de brujas, no. Ahora de los libros, pues como se les dijo Bronco, no existe más que una Biblia que es la, la que es para nosotros, para todos los cristianos, para todos los católicos, y hay una Biblia que es la que pertenece a la oscuridad, que es la que el demonio maneja y es la que los santeros y otro tipo de jerarquías que se dedican a la santería de los brujos y eso usan. En los brujería, en los brujos también la usan esa Biblia, pero solamente los brujos que son jurados con el señor de abajo y no todas las brujas lo están. Yo no lo estoy. ¿Entienden? Tengan eso muy bien. Me preguntan que qué tipos de santería, yo ya se lo dije, yo de santería no sé nada, aquí está el experto, lo único que yo sé que si hay tipo de lavaplaco, me están preguntando que si la brujería pagana es brujería, es este, ¿cómo se llama? Ay. Santería. Santería, no, la brujería pagana es brujería que viene de brujas, las brujas paganas somos nosotras, son las, las huicas, son los homotepos, son los obotecos y cosas así, son las, son la, esa es la jerarquía pagana que vienen de siglos y siglos atrás, vienen de los siglos de que empezaron a estar quemando a las brujas, que si tú mirabas a una mujer que anduviera con escote y eso en el tiempo de la Inquisición y todo ese tiempo ya era una bruja que era una bruja que no merecía estar en ese lugar porque estaba haciendo daño, estaba haciendo a los hombres pensar mal, estaba dando ejemplos malos a las niñas y cosas así, por eso las quemaba, pero la pagana viene del tiempo de la Inquisición y pues existen más de cuatrocientos, voy a mostrar mi estabilizador, existen más de cuatrocientos tipos de, de brujerías y de santerías, no nomás son estas y deben de tener mucho cuidado con eso porque como les dije no es de decir pues yo me voy a meter en este, en esta onda porque me gusta y yo creo que voy a poder dar explicación o voy a poder usarlo, voy a poder dar este, hacer rituales y eso, nunca van a poder hacer un ritual como debe de ser si no están preparados y si no tienen ni la mínima, el mínimo conocimiento de cómo hacerlo. Estamos. No me quedo en mi carro. Oh, ok. Como les digo, así que por favor no intenten hacer cosas que no saben, no intenten a jugarle a la sabia, la super bruja o al super santero o a la persona más fuerte en el sistema de la paranormal porque no hay, porque no hay esa persona no existe. Ahora, están diciendo de que pueden controlar a una bruja o a un santero simplemente con la mente, eso está erróneo, eso está erróneo, porque si ustedes pudieron controlar a un santero o a una bruja con su mente, entonces, digo, no fueran a buscarlos para que les ayudaran y eso es cierto porque ahora precisamente ahora me comentó una señora, pues yo no sé para qué tanta gente gasta, ¿qué pasó? Oh, me vas controlando, me dice, yo no sé por qué la gente gasta en brujas y en santeros y en hechizos y en eso, si uno fácilmente lo puede lograr, dice, yo aprendí a controlar mi mente y por medio de mi mente puedo dominar a otra persona y eso, digo, vas a detener el don de la, de la, Marcos Sandoval, saludos hermano, están saludando y a mí también. Hola, gracias, se mira muy bajito. Tú síguele, yo estoy saludando, tú síguele. Entonces, como les digo, no, 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 la telepatía, la telepatía la usan mucho los magos que hacen shows y eso, pero porque están preparados. Yo he ido a teatros aquí en Las Vegas que son magos, que son telepatas y sí, se meten con el público gente que no conoce ni eso y le dice tú esta persona o alguien que quiera participar y la persona se para y participa y ellos le dicen, dicen, a ver, a ti te voy a hacer esto, te voy a comunicar algo y tú me vas a contestar. Entonces, ahí, la telepatía funciona. O una bruja, estás con ella, estás así, tú tienes cierto don, lo puedes desarrollar, pero no tanto así que tú puedes ir a este telepata porque no todos lo somos, pero si yo te comunico a ti una cosa por medio de telepatía y me la transviertes, me la regresas, entonces sí la sabes, o sea, no es de decir de que te estoy mirando así y te dices, ¿me entendiste? Porque dice ella que cuando mira a las personas después les pregunta, ¿entendiste mi mensaje? ¿y qué te dicen? Pues, ¿qué mensaje me escribió? Es lo que te digo, son muchas cosas que descreditan a las personas que saben hacer eso y no lo deben de hacer porque por unos pagamos todos. Hoy sí también te están castigando a ti, mi vida. Once personas somos, once personas, es lo que te digo. Hemos estado muy, muy bajitos. Lo que compartí en veintiocho grupos. Seguimos bajando, ya somos días. Sí, pues yo, yo pienso, yo pienso, o es lo que quiero pensar, lo que me conviene pensar que por ser el niño andan con sus niños y esto y lo otro. Porque aunque yo sé que ahorita, ahorita muchos andan en otros grupos viendo porque hay directos y eso, pero pues, eso a mí, pues me da tristeza porque sabe uno de que están en otro lado. Pero si está con la familia, qué bonito. Pero, como les dije yo, yo no, yo no, porque tenga diez o tenga cinco o eso, me voy a desanimar. Yo voy a seguir haciendo mis directos. Quien quiera entrar, quien quiera participar y quien quiera verme, bienvenido. Y que no, pues ni modo. Y pues como ahorita somos poquitos y ya hablí del, ya hablí, ya hablamos del tema, disculpen todo lo que pasó desde el comienzo de, de que no le entraba el código a, aquí a mi amigo. No, no, no me quería entrar, bebé. De hecho, cuando me mandaste el primer código, entré y me dice que yo baje Facebook, WhatsApp Business y lo descargué. Quise entrar y me dijo que no, porque tengo el otro, el normal. Ajá, y que no entra. Es donde te mandé el mensaje y me mandaste, pero tecleado y por partes. Obvio que no iba a entrar, por eso te tuve que marcar, porque sí, en la parte de arriba de la computadora aparece el código para que puedas mandarme. Sí, ese es el que te mandaba, pero te decía ¿cómo de que no puedes? ¿Cómo de que no puedes? Porque tiene que ser directo, tienes que copiar el link completo para que así como ahorita para que me lo mandes y yo pueda. eso estaba pasando la vez pasada de que no pudimos ingresar porque no me pudiste mandar el es que tú, 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 mira, no me sale cómo, cómo entrar. No me sale cómo entrar. Ya no te puedo mandar solicitud de entrada y pues si tú no me mandas el link, imposible poder. Pues sí. imposible. Esto me pasó la vez pasada de que estoy intentando ver cómo entrar contigo y no se pudo. No se pudo, bebé. No se pudo, bebé. Porque es como darles ideas a gente que no hablo de ustedes. No solo eso, estoy triste, estoy triste. Ayer 55 personas. A ver, permíteme un momentito. Sí. Y este, ok, mientras voy a preguntarles, este, ya quedaron con lo del bol. acuérdense que es un vasito con agua, un vasito con tierra, su velita, su velita y su caracol que vienen siendo agua, luz, tierra y aire. Ahí. Su canela, ajá, son los cuatro elementos y la daga esos son para proteger, proteger, proteger tu encorno, pero todo lo demás son los elementos. Entorno. Entorno. Sorry, I don't speak a good and clear English. I mean, esplendible. So, esos son los elementos, la cosa esa que dijo él, su entorno, su entorno y armonización que viene siendo la canela. Prenden su velita y cada vez que se les acabe su velita, la ponen en un lugar llamativo, pero que nadie lo toque, cada vez que se les acabe su velita, cada semana o cada dos semanas pueden cambiar, es con arroz, no es con otra cosa, no es monedas, no nada más que arrocito y eso. Prenden su velita y van a tenerlo armonizado y decreten lo que quieren, el tipo de protección, el tipo de sanación, el tipo de favor que quieren. a la hora que sea lo pueden decretar, lo pueden decretar, estando en su casa lo pueden decretar, fuera de su casa lo pueden estar diciendo donde quieran si se les olvidó salir y eso no importa, a cosas de que estén contentos con ello y que su fuente sepa, sienta, que ustedes están en su pendiente y que están conectados. Eso es todo lo que teníamos que hablar de la de lo de las brujas que quedó porque me siguieron si me comentaron que estuvieron mandándole varios mensajes y pues haciendo preguntas que la verdad dice ella hay cosas que no puedo contestar porque uno no no se debe y yo se lo dije también no hay cosas que no puedes brincar la línea porque puedes en vez de ayudar perjudicar porque si lo intentan y no lo saben hacer o lo saben poner no lo saben ejecutar pueden tener problemas entonces por eso yo siempre he dicho desde la vez pasada yo se lo dije a Rosita no todo lo que te pregunten se puede contestar así es o hay que prender la velita si, si Guadalupe tienes que prender tu velita para que eso tenga nomás cuidado de ponerla donde no vaya a incendiar o si tienen niños donde los niños no se arrimen si ponen una velita chiquita en un día se les termine y pueden poner otra como les digo si quieren poner una de vasito más grande la pueden poner nomás no ponerla a la altura de los niños si es que tienen guanimalitos solo quiero ser feliz tú puedes decretar eso eso puedes eso puedes decretar hermosa y poniéndole todo tu corazón poniéndole toda tu fe vas a ser feliz acuérdense que todo lo que les está comentando Rosita ya lo hemos dicho en todos y cada uno de los videos o de las transmisiones si no hay fe nunca va a resultar absolutamente nada exactamente ustedes como madres que son cuando un hijo se enferma están luchando están pidiendo están haciendo para que su hijo se restablezca para que deje de enfermarse para esto para el otro esa fe es la que tienen que ustedes tener para que es una fe inquebrantable porque el amor para un hijo yo siempre he dicho que es lo más grande que existe y pues ustedes como madres deben de saber que la fe mueve montañas entonces una de las cosas que es necesaria este todo lo que Rosita les diga así sea solo prender una vela con miel o una hay ciertos rituales que se hacen con eso sirve sirve si ustedes tienen la fe es la que hace que su energía pase a la decretación que ustedes quieren y se efectúe con éxito es más fíjense bien ustedes van con una bruja ya sea conocida o ya sea una bruja cualquiera o una estafadora como muchas hay porque aquí en los parqueaderos donde quieras te salen gitanas y brujas y te piden un dices tú que quieres que te ayude en esto y esto y otro obvio te va a decir que si te cuesta 20 dólares y si necesitas unas acciones te van a costar otros 20 la segunda y la otra te cobro 10 así es y luego te cobran 40 y así hasta que te cobro 20 30 ya que ven que están desesperados y que cada vez que la encuentran y ustedes les dicen pues mire que no me ha salido bien y este te le van subiendo te le van subiendo porque saben tanta tu desesperación a querer estar bien a que quieren que te desayuden en eso que ellos siguen aumentando aumentando a mí no mis amores ustedes pueden tener una cosa que es inteligencia deben pensar que una persona así no les va a ayudar en nada y aún así una persona que no le importas exactamente a tu dinero exactamente a ellos no les importa si ustedes están sufriendo o están preocupadas y pensando voy cómo voy a conseguir la siguiente cantidad porque necesito otra este otro ritual no mis amores no hagan eso porque eso nunca va a estar así la fe mueve montañas exactamente exactamente la fe mueve montañas y si la montaña no va a ti tu fe debe de estar contigo así es y otra cosa que les quiero decir también si ustedes van con una persona que es una una bruja reconocida o un o un este o un este ¿cómo se llama? ay se me olvida la palabra como yo no hago eso santero que es reconocido y eso si ustedes no tienen fe en el trabajo que les va a hacer el santero o la santera no les va a trabajar no les va a trabajar lo único que no necesitas fe es en lo de los trabajos de oscuridad esos que ustedes mandan a los panteones para tenerlo tonto para matarlo para eso eso no se necesita fe eso ya es el trabajo que él tiene con el de abajo para que su trabajo sea así y efectivo es de lo único de los trabajos de luz su nombre lo dice luz tienes que tener tú la fe en ese trabajo para que pueda pues realizarse y más que ustedes son los que lo están haciendo Rosita solo les está dando las armas les está dando las instrucciones y todo entonces todo lo que ustedes necesitan solo es una cosa que en el momento que ustedes lo estén haciendo tengan toda la fe del mundo y les aseguro que van a salir adelante sí Vicente Salafranca muchas gracias muchas gracias corazón no te preocupes si estás trabajando no te preocupes gracias por acompañarnos y gracias por estar compartiéndonos muy amable este pues ya no tienen preguntas sobre el voy ya no tienen preguntas sobre lo que estuvimos hablando de brujas y eso porque ya este quiero cerrar esta este tema y como pues yo no tengo nada que hacer es temprano Broca tampoco tiene nada que hacer ya dijo que no va a ser directo voy a salir si te estoy diciendo que voy a salir con mi negrita oh sí 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 ahorita me dijeron que ya ya está listo el baño para que yo pasear ah pues vete a bañar Jadiondo y gracias ustedes estaban bañando mi familia o sí no pues sí a la enjale me voy a bañar sí pues yo aquí tengo las cartas miren no sé si ustedes quieren que se las lea o quieren que ya lo cortemos y se lo lea mañana hago todo directo vamos a hacerlo mañana vamos a hacerlo mañana ¿ustedes mañana? bueno hoy están muy bajitos sí mañana que le echen ganas así así vamos a estar trabajando tú y yo mañana ya sabes no se te voy a olvidar lo del miércoles lo del miércoles sí creo que te voy a dar chance que pongas flyer para que haya la más la más cantidad de gente en el antiguo y puedan saber todo lo que todo lo que se va a suscitar muchas gracias Vicente muchas gracias Miguelito Carrillo hermano muchísimas gracias gracias Miguelito muchísimas gracias por estar aquí me dice que si si los brujos que tienen que trabajan a distancia se puede mira hay brujos que trabajan a distancia yo de ellos no te puedo decir nada porque yo no sé de ellos cómo trabajan pero brujos como yo como yo como yo como yo aquí está yo Rosa este les puedo decir que aquí en las plataformas aquí en Facebook aquí en dentro de la de en la internet yo tengo varias personas que años atrás me han estado pidiendo ayuda les he echado las cartas les he hecho velas les he leído los ojos les he ido la mano les doy introducciones de ciertos rituales inclusive hacemos video grabadas y juntas les estoy ayudando a hacer el ritual para que lo hagan perfectamente bien son personas de dos tres cuatro años para atrás y todavía las tengo conmigo inclusive en el grupo mío y en el grupo de bronco hay varias personas que yo las he ayudado y han hecho sus rituales tal como yo se los he dicho y les ha resultado el otro día se dieron cuenta ustedes de Stephanie que le dije que no se preocupara que iba a estar muy bien y que su salud iba a estar perfectamente me lo agradeció públicamente las otras personas me lo han agradecido me han mandado esta información en comentarios en post que yo he puesto y pues eso me da mucha alegría porque yo trabajo al parejo con ustedes aunque esté a distancia trato de estar haciéndolo si es un ritual o es una preparación de algo y no lo quieren hacer en público yo se los hago en privado pero estamos trabajando juntas yo lo estoy haciendo la persona lo está haciendo y tal como ella lo está yo lo estoy haciendo ella lo está haciendo y yo le digo no 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 permíteme me vas mal esto es así esto es así los dos nos ponemos a yo digo la oración por decirlo así del ritual ella lo tiene que ir repitiendo lo tiene que ir repitiendo después de que yo y hasta ahorita hasta la fecha les ha salido bien todo tengo varias consultas en mi chat de personas que me han pedido que son de los grupos que han estado entrando personas que no son del grupo de bronco los han estado mandando hemos estado trabajando juntas como se los dije a ellos si ustedes trabajan hacen exactamente lo que les estoy diciendo les va a funcionar y se lo recargo la fe que tengan la conciencia de que van a hacer el bien no el mal es lo que les va a ayudar a que se efectúe tal como es pero como te dije Elena si trabajan siempre y cuando sea la persona que debe de ser con quien le estás tratando para eso gracias no solo es eso Rosita tú eres una persona que eres de luz siempre se los he dicho y nunca has hecho algo con el que eres siempre has sido de las personas que has ayudado de corazón por tu bondad por tu forma de ser tú eres una persona que estás dispuesta a ayudar siempre ha sido así por eso pues yo siempre he dicho lo único que necesitan es confianza y hacer las cosas como se les dice si te dicen agarras el vaso primero y lo lavas es agarra el vaso primero y lo lavas y luego te dicen viértele miel y luego el agua primero le viertes la miel y luego el agua no el agua y luego la miel todo lo que Rosita les dice tal y como se los dice de la A a las T así se tiene que hacer todo tiene su porqué primero va esto luego va esto y luego va esto es como cuando ustedes cocinan cuando ustedes están cocinando la comida de su familia no primero ponen el agua y la sal primero ponen el agua se hierve hay su proceso para poder cocinar pues lo mismo es eso así como ahorita les acaba de dar un pequeño aliciente para que les vaya mejor para que estén mejor y lo primero que se les ha pedido fe fe porque podrás hacer 20 mil veces ese ritual pero no tienes pero así ni una cosita así de fe no es culpa de Rosita no es culpa de Rosita no es culpa de ustedes que no saben hacer como se les está diciendo las cosas lo puedes hacer de la forma que te lo están diciendo pero no existe la fe es como que vayas a la iglesia si no tienes la fe en Cristo de nada te sirve que vayas todos los domingos o todos los días a misa si exactamente como este ritual que les acabo de enseñar ahorita este bol de protección de energía de curación o como ustedes le puedan llamar porque ahí va todo ahí va todo me lo pidió una muchacha mi hijo tiene algún bol para esto energizar mi casa armonizarla tener buen trabajo tener buenos ingresos tener salud tener mi relación con mi esposo bien si se lo tengo fíjate como le vas a hacer exactamente como se los dije a ustedes se lo dije a ella ahora primera hora que me levanto me arreglo me voy regreso me pongo a checar los mensajes por eso fue que puse un post de que iba a borrar gente que de plano ya tengo tenía porque ya los borré un montón de chats muchos chats chat tenía más de unos ciento y algo de gente que yo hablaba y que yo hablaba y nomás no no se reportaban no decían las estaba ayudando y todo nomás me estaban ocupando espacio en mi memoria y pues opté por borrarlos a esa muchacha a esa señora porque es una señora buenas noches Rosy buenas noches hola Tatuño muchísimas gracias por estar aquí y completar la información Rosita gracias Miguelito Rosita que hay que agradecer por las personas sí Guadalupe debe de ser uno agradecido saludos a todos Luis César Palacios bienvenido oye yo quiero dar un agradecimiento me voy a atrever a hacerlo en tu página porque pues hoy no voy a transmitir mi amor ok quiero agradecerle a Alan Peche oh sí a esta persona que que me habló me habló como a las doce y piquito y me dijo don Bronco tengo algo para usted y le hice me puede usted llamar y le hice una videollamada y me mostró las dos bocinas pequeñas y la grande me dijo se la quiero donar para que usted haga unas unas pequeñas como les dicen no son interacciones sino son como así como unas interacciones para para podérselas ganar vamos a hacer estas cosas para para concursar en una lista y podérselas dar a ustedes las dos chicas son las que me dio para que yo les done y la grande es para que yo lleve a los lugares y ustedes puedan escuchar mejor porque tiene más fuerza más volumen más todo y puedan ustedes pues prácticamente estar escuchando al cien por ciento por eso yo le agradezco Alan Pech muchísimas gracias hermano por tu por tus regalos por tu donación de hecho me regaló unos bonais que toma bronquito y me dijo ya probaste la mexicana te acuerdas que estábamos hablando el otro día de tu coca y eso y te dije no ni la he probado pues hoy me dio una para mí y una para mi esposa que la cual ya le hice llegar hermano ya le hice llegar yo soy de las personas que así como me dan las cosas y me dicen cómo están de hecho él me dijo de una de una cuestión y le dije es un poquito elevado vamos a cambiar la dinámica vamos a hacer dinámicas para que puedan ustedes tener el acceso a este llevarse a concursar para poder llevarse eso a mi hermana le dieron le dijeron que a mí a mi mamá la trabajaron y perdió como 20 kilos en una semana le pedían dinero y cada vez más y más y nunca supo hasta la fecha Miguelito tú sabes perfectamente hermano que cuentas conmigo no tengo ningún inconveniente en ese aspecto me puedes echar un fonazo y con mucho gusto hermano con mucho gusto estoy a tu disposición digo que mal me gustó el tema yo quiero que me ayudes para estar bien en mi casa y mis hijos porque aquí hay cosas que no me gustan y sería miren les voy a dar algo simple algo simple para protección de nada Miguelito estamos pasados lo debe de saber Miguelito lo debe perdón Rosita lo debe de saber pero no se los voy a dar acá se los voy a dar en bronco investigaciones paranormales se los voy a especificar qué es lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer para que ustedes puedan pues hasta cierto punto protegerse es muy sencillo no tienen nada de difícil nada de difícil es en un vaso es en su cama y les va a mostrar las cosas ahora quieren ustedes limpiarse solo para empezar quieren ustedes limpiarse y limpiar a sus hijos pues es muy fácil es muy muy fácil un poco de algodón un poco de algodón un tanto de algodón le ponen alcohol del más fuerte de 70 grados más o menos y se van limpiando sin tocarse todo el aura todo el aura todo el aura todo el aura sin tocarse se lo pasan por todo el cuerpo sin tocarse y no cambien de mano no cambien de mano una vez que ya agarraron mojen bien 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 el algodón y se lo van cruzando por todos lados por todos lados por todos lados hasta tener todo y que lo que van a hacer era un plato blanco lo ponen y le prenden fuego si marca alguna cara ustedes sabrán quién es la persona que les está afectando es algo sencillo es algo simple pero que es muy efectivo es muy muy efectivo para saber si hay alguna persona que les está haciendo algún daño si hay alguna persona que les está intentando hacer algún mal se los va a reflejar dejen que se consuma solito por eso el plato blanco no lo vayan a hacer de plástico no 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 tiene que ser un plato de cristal o de como es barro porcelana porcelana para que no le pase nada o sea cuando ustedes asienten el alcohol y le prendan fuego una vez que se consuma les va a mostrar si es que ustedes tienen algo allá y próximamente voy a voy a estar en comunicación con Rosita nada que agradecer Miguelito para darles a ustedes protecciones para su casa protecciones para su familia pero si yo veo que esos números están muy ahorita ya subimos y se los agradezco pero si yo veo que esos números están muy bajitos yo mismo le voy a decir a Rosita no porque si ella lo hace de corazón lo hace con todos con todo amor para ustedes yo lo único que les pido lo único es que la apoyemos que estemos con ella compartamos porque así como ustedes puede ser que ahorita solucionen su problema hay otras personas que necesitan solucionar sus problemas y como la única forma que lo puedan hacer que puedan conocer a Rosita y puedan poder tener el contacto para que pueda Rosita ayudar a esas personas entonces es lo único que les pido ella no les está pidiendo dinero no les está pidiendo absolutamente nada lo único que yo les pido y yo se lo pido es que la compartan donde no me interesa si quieren en la página de la carnicería en la página de novedades Shio o en donde ustedes quieran compartanla ¿por qué? porque yo quiero que muchas personas más conozcan a Rosita estaba como a 80 personas de llegar a la meta de mil y ya ser influencer vamos a ayudarla a llegar a la meta vamos todos los que no se han suscrito por favor suscríbanse tiene canal de Facebook y tiene canal de YouTube tampoco se han suscrito a su canal de YouTube entonces familia si ustedes quieren en realidad demostrarles su apoyo y su cariño recíproco a Rosita no necesito yo decirles suscríbanse a varias personas ha ayudado a varias personas les ha brindado su confianza y su amistad entonces ¿por qué no demostrar las cosas como son? ella quiere crecer ella quiere darse a conocer ella quiere ser alguien aquí en el Facebook y en YouTube y en todo lo que ella emprenda para que más personas la conozcan y pueda ayudar pues lo único que necesitamos es apoyar si dije de más Rosita lo siento pero yo así soy y me vale no está bien Miguelito Suárez Cris Rebollero este muchas gracias a ustedes por estar aquí apoyando a Juan Antonio Mojor que si te saludé corazón hace rato te dije hola Totoyo un milagro que estás aquí él es una persona que yo conozco desde años atrás desde cuando conocí a mi primer esposo me van a decir cuántos tengo a mi esposo pero es una persona que yo tuvo uno no tuvo uno y Bronco dos nada más más dos tengo y el que estaba en proyecto como que ya se descalificó ya Arbe ya tronó ya Arbe quedó fuera ya me decepcionó eliminado eliminado dice Mayra Tún wow es muy importante interesante lo que mencionaste Bronco lo practicaré hoy hay otro tip de ese tipo como le dijo Bronco es sencillísimo también lo pueden hacer antes de acostarse se van se bañan no sé si acostumbran a rezar rezan agarran un poñito de arena de de en el mar la vida es más agarran un poñito de sal lo ponen así en forma de círculo abajo de su cama rezan se acuestan se relajan y decretan quiero pasar una noche tranquila quiero dormir bien quiero saber quién es la persona perdón que está hablando de mí que me está envidiando y que me está dando problemas créanme que funciona se acuestan a dormir y todo y cuando ustedes están dormidos y están soñando en el sueño se les va a reflejar la persona que les está haciendo todo eso que los envidia que les desea el mal que habla de ustedes que los pone en mal con la demás gente esa persona se les va a revelar en su sueño hay otro también sí yo sí yo es que es que mira 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 ese que tú dices es a largo plazo porque tienes que esperar hasta despertar este rápido pero pueden hacer los dos familia pueden hacer los dos porque el del algodón con el alcohol y todo limpia un poco y te lo muestra y ya tengo muchos tengo muchos más para ustedes pero no yo se los voy a decir yo no soy brujo la bruja es ella y antes de que les dé algo ya es ya está diseñado y listo para ustedes por eso yo les digo vamos a apoyar vamos a hacer que crezca Rosita los que no estén suscritos por favor se los pido último lamento Las Vegas Facebook estaba a menos de 80 personas menos de 80 personas de hecho quieren que yo les diga exactamente a cuántas está y me voy a salir porque ya es el colmo que me tengo que salir porque si no bienvenido Manuelito no velo gracias por estar aquí dice que no recibió la notificación es que no mandamos notificaciones este Manuelito no hay que una de las cosas que yo siempre les he dicho es que traten de darle a la manita a la manita tiene 830 personas Rosita está exactamente no era 80 a 170 a 170 personas de llegar a la meta 170 personas de llegar a la meta entonces porfis yo si les pido lo que siempre les he dicho compártanla entre sus amigos entre sus familiares compártanla en sus páginas para que más gente la conozca y más gente ella pueda ayudar porque no soy yo es ella la que siempre les ha brindado su cariño y siempre les ha llevado cada que cartas rituales y muchas cosas ayuden a otras personas a conocer a Rosita para que las pueda las puedan ayudar también bienvenida bienvenida eliana mare gracias por estar aquí este pues gracias a lo que dice bronco y gracias a ustedes si quieren seguirme apoyando eliana buenas noches buenas noches este pues gracias como les he dicho a mi no me importa si tengo mil o uno aquí en la resta yo voy a seguir con mis directos aunque después si los quieren ver los pueden ver y si no pues también de todos modos se les agradece pero si este tengo muchos planes tengo muchos proyectos post y un post donde iba a regalar una muñeca una un amuleto y una pulsera las personas que dieran exactamente los datos que estoy pidiendo que es el lugar donde se hizo quien lo hizo como se llama el lugar y de referente a quien se hizo o a quien fueron a tratar de encontrar en ese lugar solo dos personas pero uno no cuenta porque era un administrador y el otro este persona que es Josefa este ya participó y pues son tres juegos lo que voy a mandar y tienen hasta el día 10 de mayo para poder participar en eso y voy a escoger a las tres personas si no hay de aquí al día la rifamos va a entrar va a entrar va a entrar el administrador porque fue el primero aunque hace eso es chafa porque se especificó y puso Rosita claramente que no era para porque ustedes tienen todas las ventajas señores porque porque yo antes de de hacer algo ya sé antes de que pase algo ya dije entonces pues tienen todas las ventajas arriba de todos los demás que a veces entran en una en un en vivo y en cinco no es lo que está pasando de diez mil personas entrar cincuenta y cinco personas máximo y es que nos quedamos en en la segunda en trece trece personas es más yo cuando terminé después de hora y pico solo tenía yo doscientos cuarenta reproducciones doscientas cuarenta reproducciones eso y cuando salgo al parque a platicar sucedía eso con eso estuve visitando sí Eliana Mare Alejandra este muchas gracias corazones por estar aquí se les agradece su 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 compañía y este pues como les digo siempre vamos a estar aquí también el otro día que hice un este el directo antier que hice el directo les pregunté y les dije que yo estoy haciendo el reto de la botella de tres meses y les dije que en el siguiente directo o sea y había iba a ser ayer pero no lo pude hacer no lo quise hacer quise dejarlos descansar y aparte Ahora les quería preguntar si están dispuestos y quiero que ahorita honestamente, honestamente me digan si están de acuerdo en hacerlo. Les dije que las personas que viven en el mismo estado donde está Bronco pueden hacer el reto de tres meses, es solo tres mesecitos. En tres mesecitos se puede juntar buen dinerito en una botella sin sacarle ni un cinco. Y si están de acuerdo, quiero que por favor ahorita me dejen saber, pero que vayan a cumplir, porque ese dinero lo ayudaría. Y los que estamos afuera, yo lo voy a hacer como se los dije ya los tres meses, ese dinero lo voy a sacar, lo voy a contar, lo voy a cambiar y se lo voy a mandar. No les cuesta nada. Nunca les estamos pidiendo dinero, nunca les hemos pedido. Eso salió de mí para apoyar a Bronco porque él tiene gastos de gasolina, de velas, de alcohol, de cedillos, de comida, de cuarto y todo cuando va a hacerles una investigación en otro lugar. Y él siempre trata de darnos lo mejor y hasta la fecha lo sigue haciendo aún sin tener los recursos. Por eso yo quiero que ahorita, honestamente, no ignoren lo que estoy hablando, díganme, no es obligatorio, pero quiero que sí me digan ahorita, yo sí puedo, me comprometo a hacerlo o yo no puedo, es imposible. Pero yo me gustaría que sí lo hicieran. Pero sí me gustaría que lo hicieran. Meirita, yo estuve investigando toda la noche y no encontré. ¿A qué estuviste investigando? Aunque toda la noche. Yo transmití como un doce y media porque nos costó mucho trabajo llegar a la locación y de allá solo fuimos a cenar y volví a transmitir a las tres cuarenta porque dejé que Arvey primero grabara y luego entré yo y nos quitamos a más de las cinco de la mañana. Por eso yo les dije las notificaciones, hay que darle a la manita, hay que darle a la manita para que les puedan notificar. Yo mismo les he mandado la invitación para que les den a la manita y tengo como quinientos mil que no han aceptado la invitación de darle a la manita y por eso no les llegan las notificaciones. Entonces, creé los grupos, el grupo de WhatsApp para darle las notificaciones personalmente y pues otras cosas estuvieron pasando en vez de que solo era para notificar, para notificar. Todas las personas que me decían, es que no me llega. Ok, les ponía al grupo para que cuando yo salga a transmitir, ahí yo les diga, ahí voy a salir a transmitir y puedan ustedes tener la notificación de que estoy en transmisión. Pero pues a veces los grupos los utilizan para todo menos para lo que deben de hacer. Sí, así es. De hecho, estoy pensando cerrar los dos ya. De hecho, se lo dije, no son cosas nuevas. De todas las personas que estuvieron, que están en los grupos, ayer solo estuvieron como cinco. De resto, nada. Antes de otra cosa, déjenme les digo, no se sientan comprometidos, no se sientan obligados, no es una responsabilidad esto. Y simplemente es una, este, como se puede decir que es una idea que tengo yo, a las personas que quieran. No, no por eso se sientan molestos, ni se retiren ni de los directos, ni de los grupos, ni nada. El que quiere, quiere y el que no, no. Ustedes son bienvenidos cooperando o no cooperando. Bueno, este, me está diciendo aquí esta muchachita para poder participar en la dinámica. ¿De qué dinámica hablas, Mayrita? Creo que de las bocinas, mi vida. Creo que de las bocinas. Dije que hasta el miércoles, hasta el miércoles. Eso va a ser el miércoles. El miércoles, dice Bronco, que el miércoles se va a dar la explicación de cómo va a funcionar la dinámica. La dinámica y todo. O sea, ahorita yo ya les mostré las, yo tengo la manita en todos los, y la campanita. Perfecto, Manolito. Gracias, Manolito. Gracias, Mayrita. Pero sí, como les digo, no se sientan mal, no se sientan, este, con vergüenza de que si no pueden, pues mejor se salen, o ya no están participando. No, para nada, para nada. Se los agradecemos, como les digo. Cooperen o no cooperen, para nosotros es un gusto enorme tenerlos dentro de nuestros directos, dentro de nuestros grupos, y eso, para eso, eso no va a cambiar nada. El mismo cariño, el mismo respeto que sentimos nosotros, pues ustedes van a sentir. De la muñeca y el cuarzo. De las muñecas y el cuarzo. Oh, es, no es cuarzo. No es cuarzo. Es una pulsera preparada de, de, ay. Protección. De protección de, de Palo Santo, y es un amuleto. Ese, ese, va a trabajar de esta manera. Puse una foto, tres fotos de una ubicación, de una investigación que hizo cierta persona. Tienen que poner qué la hizo, dónde la hizo, y de qué. Allí está puesto, ahí está puesto, que lo chequen. Oh, ya, ahí puse la de ese y, bueno, es obvio, es, la, el directo es de Bronco, lo tienen que buscar en todos sus directos para saber cuál es el directo donde están esas imágenes. Y ustedes decir, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama la persona a la que fueron a tratar de, de, de encontrar ahí? ¿En qué lugares? Esa. Vive, Bolledo, no está, esto no es una obligación. Yo, de hecho, yo le dije a Rosita que no. Pero, este, ella quiere apoyar. Aquí nadie está comprometido con nada. Rosita dijo, el que quiera, el que quiera, hacer estas, esto que está diciendo ella, adelante, aquí no se les está diciendo tú, 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 nadie, nadie, absolutamente nadie. Y así como lo estás poniendo en el en vivo, te lo estoy poniendo en el en vivo. Estás diciendo, gano salario mínimo. Nadie está obligado a hacer nada, absolutamente nada. De hecho, yo no, no estoy. Exactamente, Cris, no te preocupes, mi reina. Lo que yo quiero es que la gente, así como tú fuiste honesta y dijiste, no puedo, no necesitas dar explicaciones, simplemente no puedo, gracias. Tu apoyo sería el que estás dando ahorita, estar en los directos, estar compartiendo, estar dando likes. Ese es un apoyo muy grande, tanto para él como para mí. El dinero no es para nosotros importante, porque como sea, de un modo u otro se logra que él pueda ir. Pero no, no, no te sientas mal ni nada. Gracias por tu honestidad y por correspondernos en la manera que lo estás haciendo de dejarnos saber. Es lo que yo quisiera. No es necesario. Y de hecho, Livia Perdomo dice, el pozo donde estaban las cosas enterradas. Mi amor, no te vamos a dar las respuestas. Las respuestas las tienes que dar tú. O sea, aunque pregunten y pregunten y pregunten, ya les contestó ella uno. Porque de hecho, te dije que tres preguntas. No la de quién es la persona, descártala y pon una pregunta más. Porque son tres cosas que se tienen que dar para poder obtener las cosas. No las vamos a dar. Como dice Manuelito, el que puede, el que quiere puede y si no, no se puede. Exactamente, a nadie se le obliga. Como les digo, no se sientan de que están esforzados porque no. Eso salió de mí. Bronco me decía no y no y no. Pero pues si una mula le dice a la otra, por la otra dice lo que le da la gana. Y como a mí se me puso de que lo iba a decir, lo sigo diciendo. Pero no es forzado, no es obligación ni nada. Como les digo, ustedes copian y apoyan mucho con ver los directos, compartirlos y darle su like. Ese es el mejor apoyo que tanto él como yo podemos sentir. Los amo, gracias por darnos, por ser parte de mí. Igualmente, hermosa, gracias, Cris. Ya sabes que ustedes, todos ustedes son importantes para mí, para él. Que no se oye, no se oye. Sí se oye, ya se lo contestó su mamá. Que sí se oye, ya le contestó Guadalupe Loria. Sí se escucha. Gracias, Lupita. Puede ser que tenga bajo su volumen o puede ser su teléfono que está fallando. Burrito, pues. Mira, yo sí te, mira. Que tenga bajo su volumen o puede ser. Lo escucho claramente. Sí, pero sí, mis gentes, mis amores, mis diablas, mis diablos, mis ángeles. No, ángeles no, aquí no hablamos de ángeles. Chamuco, chamuca, no se sientan. Son bronco labores. No se sientan, este, ni tristes ni nada por no poder cooperar. Si se pudo, se pudo y si no, no. Y como les dije, su presencia, su voto, su apoyo es lo que nos cuenta. O sea, eso es el mejor apoyo que nos puedan dar y, pues, aquí está. Es vernos y compartirnos, invitar a su familia, a su gente y a toda su familia que nos siga viendo. Eso es lo que nos importa. Eso, eso, eso es lo importante para nosotros. Que yo quería que ayudáramos a esta, pero pues si no se pudo, pues nada, nos chingamos. Dije, dije, dije. Yo no, yo no, yo no. Yo sé, tú me dijiste, no, Rosita. Es que muchos se sienten comprometidos y no. De hecho, se ha ido gente por lo mismo. De que a veces se sienten comprometidos. No, no se sientan comprometidos en nada. En nada, absolutamente nada. Porque ustedes no tienen ni el compromiso ni la obligación monetariamente a ayudarnos. No. Ya se les repitió, ya les repitió, Bronco, sus likes, su apoyo de compartir, de estar en los directos, de darle a la campanita y todo eso. Es el mejor apoyo que podemos recibir de ustedes. Y no se me sientan mal ni nada porque eso no es. Eso, se me ocurrió otra vez recordarlo, pero fuera de la lista, fuera. Hagan cuenta que se los dijo una loca y lo que quieren hacer. Dice Liria que yo soy la bruja chiquitita. ¿Tú eres bruja chiquitita? ¿Qué dice Manolito? ¿Qué es chamuquito? ¿Qué es chamuquito? Ay, chamuquito. Bueno, mi vida, yo ya me voy, ¿eh? Yo ya me voy. Pues yo creo que... Ahorita me van a jalar mis orejas. No, pues sí, ya vete a que te arregles y todo para que te vayas con tu familia. Y pues, no sé, si ustedes quieren también ya retirarse, pues nos podemos retirar y mañana vemos lo de las cartas. O si quieren seguir platicando. Sí, porque te vas a picar, te vas a picar y la vas a sacar. Porque yo tengo cuerda, fíjense, es temprano. Yo me puedo amanecer, así que... Pero ese es el problema. No quieres dejar nada para después. Ya te dije que esto es paso a paso y poco a poco. Primero es ver el apoyo, primero es ver el crecimiento. Gracias a todos. Y que te vayan compartiendo, que se vayan suscribiendo. Y poco a poco vas dando más y más. Dice Cris que ella siga con nosotros, Bronco, mándame un besito. Dice Cris Rebolledo, yo sigo con ustedes, Bronco, mándame un besito. No tengas que hablar, mándale el beso, órale. Ya se lo mandé. Otro. Sería en telepatía, porque yo no miré, Cris. Ay, repítelo en vivo. Ay, sí. Dice Bronco, buenas noches. ¿Se divierte en el columpio? Ahorita que yo salga. Ahorita que yo salga. Ahorita te va a dar tus columpiadas, Lupita. Columpiadas o como se diga, no sé. Bueno, pues ya, vámonos, vámonos. Hermosa, pues los dejo, yo quisiera seguirle, pero acá mi amigo ya me dijo, bye bye, buenas noches. Buenas noches, Stephanie, que descanses, hermosa, y gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Todos cuídense mucho, saben que los queremos, saben que se les aprecia. Y pues mañana no voy a poner flyer, pero sí voy a ser directo quien quiera entrar. Voy a leer las cartas. Vamos a hablar de otro tipo de ritual que puedan hacer ustedes para averiguar ciertas cosas. Pon el flyer, Lupita, pero el tuyo. Yo ya se los dije, yo no voy a transmitir hoy. No, no, yo sé. No, pero yo les digo de mañana, de mañana que vamos a... Por eso, mañana pon tu flyer, pon la hora en que vas a transmitir para que se pongan todos los grupos y tengamos más gente contigo. Buenas noches, Lupita, que descansa también, Olivia. Ponemos de acuerdo la hora, porque mañana es Santo Domingo y se casa Benito con un pajarito que canta bonito. Sí, pues yo mañana les pongo el flyer. O si quieren, pues descansar de mí porque es domingo, pues también, verdad, descansen. Pero sí, mañana vamos a leer las cartas y vamos a hablar de... Total, sí o no, te digo que estás... Yo, si quieren, me amanezco. Yo soy 24-7, every day. No, estás diciendo, mañana a lo mejor no, porque descanse de mí. No, mañana vamos a leer las cartas. No, que si ellos quieren descansar, pues mañana... Ah, bueno. Pero yo por mí... Mañana pones el flyer y listo. No me regañes y menos en público, porque te cacheteo. No, pero sí, mi gente hermosa, este mañana nos vemos, vamos a hablar de... Vamos a leer las cartas y vamos a hacer una pulsera de nudos. Les voy a decir cómo se hace, es protección. Consíganse un... Bueno, no sé si lo quieran hacer negro, lo quieran hacer rojo, pero consíganse un hilo largo para que lo puedan hacer. Vamos a hacer la pulsera o la... ¿Vean? Del cuello de los siete nudos. Así que mañana, pues va a estar bien. Aparte que podemos hablar del tema que ustedes quieran y... Pues aquí estamos para servirles. Estamos para que sepan o pregunten lo que hagan o quieran hacer trabajo mañana. Buenas noches a todos. Está bien, hermosa, que descansa, Cris. Mañana nos vemos, Yula. Y pues mañana los espero aquí. Y pues que descansen. Gracias, Bronco. Y besitos para todos. Disculpen el inconveniente que hubo de que no podíamos meter a Bronco y luego que me salía para ir allá y luego que regresaba y que no se podía. Y ya saben, es un despapaya aquí con Bronco y Rosa. Son las cosas que suceden cuando uno transmite en vivo. No te preocupes, es algo normal. Es algo que vas a acostumbrarte, que se te corte la señal, que pierdas el en vivo. Ah, ya a mí que no me ha pasado en mi vida. Sí, sí se diría que de qué color el hilo. Puede ser negro o puede ser rojo, según como tú lo quieras. ¿Ok? Van a ser protecciones. Si quieren hacer para algún niñito, algún hijito, sobrinito, hermanito, cualquiera, tiene que ser hilo blanco. Tiene que ser hilo resistente, no va a ser hilo para coser. Tiene que ser hilo, no sé cómo les llamen ustedes, pero tiene que ser... Hilo de hamaca, hilo de nylon, ese es al que se refiere Rosita. Ok. Y este sí puede ser eso, yo ve, yo llevé, ¿qué? Que ya te vayas a bañar, dice Rubico, porque hueles feo. ¡Ey, aguanta! ¡Aguanta! Tranquila, chava, estamos chupando tranquilos. Y no dice eso, eso tú lo inventaste, Rubia Lumpía. Por eso me dio risa. No te digo que tú. Bueno, ya despide, sí, por favor. Pues despídate tú. No, pues sí, hilo blanco si es para niños, hilo negro o rojo si es para ustedes. Y acuérdense... Yo que soy chamuco, puede ser verde. Pídense, ¿eh? Yo que soy chamuco, puede ser verde o morado. Tiene que ser guinda o gris. No quiero. No quiero verde o morado. Pues te dirás a querer... Más multicolores lo voy a poner. Voy a hacer el otro. Dijo Rosita, no sé de dónde, ¿ves? Dijo Cris. Cris, no me descubras. Sí, bronco es gris. Bronco es gris, es el chamuco. Pues sí, mi gente, ven, ven, ven. Ustedes mismas le suben, le suben, le suben. Y pues yo encantado aquí irle a la vida. Picándole, picándole. Pero sí, hermosuras, hermosuras, Stephanie. Hola, doña Rosita. Oh, ahora doña Livia, ya me estoy apuntando yo. Entonces, mañana nos esperamos. Yo voy a poner el fly. Con sus hilos. Ya después de que hagamos la de esa... Oh, si tienen agua bendita. No, el agua bendita ustedes se la pueden poner, pero... Lo que puedes hacer en el flyer, pones a tal hora, nos vamos a acordar la hora para que estemos, y pones, van a necesitar esto, 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 esto. Entonces, ya cuando tú hagas el en vivo, pues ya todos ya tienen sus... todo lo que van a necesitar para que puedan estar contigo haciendo. Ok, entonces, en eso estamos. Sí, porque si les dices, ahorita vas a necesitar gis, vas a necesitar agua, vas a necesitar resistores, se les va a olvidar. Mejor, en el flyer que vas a poner, pones allá, pues vamos a necesitar esto, 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 esto. Entonces, ellos, su trabajo es conseguir todo lo que dice tu flyer para que cuando tú ya estés... Por eso tienes que ponerlo todo, no te vayas a omitir algo porque luego van a decir, esto no lo digo, doña Rosita. No, pones toda la lista de lo que vas a necesitar para que puedas hacer ese ritual o esa protección. Y ya una vez que termines todo esto, o sea, de escribir todo eso, ya es trabajo de ellos el conseguir todo eso para que cuando tú hagas tu transmisión, ya ellas lo puedan realizar porque tienen todo lo necesario para hacer. Sí, esto sí se los voy a decir desde ahorita para que si no lo tienen ahorita y o si lo tienen, lo tienen que hacer, eso sí lo tienen que hacer a fuerza. O sea, este, si tienen incienso, ya sea de vainilla, del que sea, del que sea, menos que sea cítrico, no cítrico, no de frutas, no nada de eso, préndanlo en el lugar donde van a estar haciendo la pulsera para que el lugar esté armonizado. Eso lo puedes decir cuando vayas a hacer el directo, pongan incienso, necesitamos incienso que no sea cítrico, punto. Sí, pero eso lo tienen que hacer ya desde ahorita, si piensan mañana entrar a hacerlo, porque mañana tienen que volver a ponerlo. Y el problema es que entonces no todos lo van a poder hacer, mi amor, entonces déjalo para el lunes. No, mañana lo hacemos. No le pidas de un día para otro porque hay gente que trabaja y hay gente que no va a poder hacer las cosas. Bueno, yo nada más les estoy diciendo, pero si no tienen el incienso, pues se prenden un cigarro o algo, pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo que haya ahumado el lugar donde lo van a hacer. Ya sea que se ponen un sartén con algo que quemen ahí, pero que no huela feo, porque si no ustedes se van a lastimar su nariz. Pero cualquier cosa, pero de preferencia es un incienso, pero como si es cierto de lo que dice Bronco, si no lo tienen y mañana trabajan, pues no van a poder hacerlo. Entonces, cualquier cosa que ustedes puedan quemar un tipo de rama. Alan Pech, ahí está Alan Pech. Gracias, hermano, por los obsequios que me diste. Te agradezco de todo corazón, Alan. Ahí está Alan Pech. Sí, gracias Alan, en verdad que se te agradece ese gran apoyo y ese gran gesto que tuviste con Bronco. Ya lo mencionó él aquí en el directo y en verdad que gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo a esta familia. Muchas gracias. Gracias. Sí, exactamente es eso, le dio un saumeo, pero pues no dije eso, porque si con, como dice él, no tienen un, este, incienso, pues menos aún. Entiendes, pero cualquier cosa que tengan para saumear, está bueno, puede ser de aceite, lo que sea, nada más no se les vaya a quemar la casa. Y si, estoy en Boxer. Ay, Harry Potter. Ok, mis amores, les digo que aquí me despido y me despido, que mucho se despide, poca gana tiene de irse. Bueno, como está por Iyapuri, según se tiene que ir a Descendiendad, pero no es que si no, si no hago que te vayas, vas a seguirle de largo y luego vas a sacar esto y vas a sacar lo otro y vas a sacar aquello y solo hay 14 personas. Ya te dije que esto va a ser poco a poco que empiecen a, 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 a compartir, a suscribirse, a, tienes que ver tus números, tienes que ver varias cosas. Porfis, haz las cosas como te digo para que, por favor, por favor. No, yo sé, yo sé. Entonces. Sí. Ya, adiós, mi vida. Despídete. Bye, Bronco, gracias, Bronco, por acompañarnos, gracias por tus regaños, gracias por tus informaciones, gracias por todo. Buenas noches, Miguelito, te digo. Buenas noches, Miguelito, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, que descanses, mañana nos vemos. Miguelito está con todo, Miguelito está con todo. Me está provocando, me está provocando. Cris Rebolledo, son como somos 15. Sí, mi reina, yo aquí veo no 16, pero sí, para que descansen, estén frescos, se relajen, mañana nos vemos. Temprano voy a poner el flyer con lo que se va a ocupar para que lo hagan y para estar a gusto, estar un buen rato mañana. Mañana no va Bronco a transmitir y podemos estar un buen rato. Vamos a hacer la pulsera. Vamos a leer las cartas. Otra cosa, desde ahorita se los digo, las cartas va a ser dos cartas, puede ser nomás dos preguntas por persona. Dos. ¿Una? Bueno, yo creo que... Dependiendo de cuántas personas. Oh, sí. Dependiendo de cuántas personas son, se va a hacer. Y recuérdenlo bien, se pone el nombre, si es para preguntar por una persona, se pone el nombre de la persona, la fecha de la persona y lo que quieren saber. Dos cosas dependiendo si hay personas. Y se va a leer las cartas, todo el paquete de cartas se va a leer, se va a hacer la pulsera y vamos a platicar de otras cosas y lo que ustedes quieran saber después de todo lo que tengamos en el plan. Y pues ahora sí ya me voy porque si no, no voy a callar. Bye. Ya lo viste. Ya dale rosita porque no me voy a bañar y le van a jalar las orejas. No solo las orejas me pueden jalar, mi amor, pero... Es que es lo que quiero, Rubi, que se las jalen, gozo. Dale. Gozo cuando la bronquita llego y lloro al hijo de tu tío, porfai. Vámonos. Bye. Córtale, pues. Bye, mi gente, los quiero mucho. Me voy forzado. Triste y abandonado. Bye. ¿Te saco? Bye, bronco. Bye. Bye. Bye.